Detrás del mito. La Dientona Para comenzar, vamos a referirnos al lugar donde nace la mayor cantidad de leyendas. En el llano venezolano se comenta que la Dientona es una mujer que se puede conseguir en los caminos desolados, muy parecido a la Sayona. Con la diferencia de que esta mujer posee una hermosa voz y un cuerpo muy atractivo. En el momento, la mujer pide a los hombres que la acompañen hasta su casa. Ellos, muy inocentes de lo que ocurre, se dejan seducir por sus encantos y la acompañan hasta que se encuentran en el cementerio más cercano de la zona, lugar en el cual suele habitar este espanto. Al llegar allí, esta mujer les muestra el rostro, en el cual se puede apreciar una gran cantidad de dientes afilados. Por esto, los hombres huyen despavoridos, pero sin mayor éxito. Otra vertiente del mito de la Dientona es proveniente de la región capital. Se rumora que en las cercanías del cementerio del sur en Caracas, en las noches más oscuras, se puede ver por las calles solitarias adyacentes al cementerio, a una mujer de hermosa y abundante cabellera con la cual oculta su rostro. Y los hombres incautos, que no saben de la existencia de este espíritu, se dejan seducir por la voz y el exuberante cuerpo de esta joven que los lleva a las profundidades del cementerio y sin darse cuenta los de vos. Quedando así en el aire, solo el último grito de estos hombres deseosos de pasar la noche con una hermosa mujer.